Así es, amigos, así es, sé que he vuelto a caer en mis mentiras, más culero que caer en sus mentiras Mames, qué frase tan salve Pero sí, sé que había dicho que iba a estar un poco más activo por acá, que iba a traer un poco más de fiesta Pero es que, maldita sea, o sea, la escuela, güey, el trabajo, este, no me han dejado, no me han dado de chanza Mira, son pretextos, güey, no, de carnales y de compas te digo que no Realmente, realmente la escuela no manejaba Eran, 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 este, ay, güey, la bestia, este güey, quién es, Josette, Josette, no sé quién, quién demonio sea Josette No, no hay, no hay nadie aquí, pero le vamos a dar en aceptar, no importa Bienvenido seas Josette, no sé quién carajo seas, pero bienvenido Les iba a decir, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, 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 dirán que es pretexto, compas, pero no De cabrones, de carnales, confianza de sus, de un, un youtuber mierdero pequeño a su audiencia Que no, 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 no me merecen ustedes Eh, de verdad, es que como eran, 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 básicamente, pues los días finales, este, tenía que estudiar mucho Y bueno, al final logré pasar, gracias a nuestro padre Zeus y el Olimpos, gracias por darnos su poder Y bueno, el trabajo, pues como siempre Además, cuando me quise poner a grabar, este, el fiesta, se estaba actualizando Y me brinco un error, que no me dejaba actualizarlo y no podía ingresar al juego Entonces, pues me daba hueva, me daba hueva realmente volver a desinstalarlo, volverlo a instalar Que se actuó, que descargará todos los datos que tenía, que cargarlo, actualizarlo Y bueno, es por eso que me tardé más, porque tengo creo que dos meses sin subir video Eh, y esos son mis pretextos de, 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 de este video Es la, es con la historia con las que, con la que les vengo el día de hoy Una historia que creo que, espero que me crean, porque realmente eso fue lo que pasó No sé por qué el fiesta se me puso así, pero, eh, así son las cosas Desgraciadamente, pero pues mira, lo importante es que ya estamos, ya estamos de nuevo aquí Y aquí mi personaje saluda a toda su audiencia Ryukazu, que eres un cabrón, eres un pinche pro Eh, y nada más Bienvenidos Hardcores A un nuevo gameplay de fiesta online Nuestro capítulo número 10 Mames wey, pensar que íbamos a llegar al 10 No, realmente no pensaba que llegaríamos al 10 Sinceramente, para ser sincero Yo, yo, yo no, 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 yo no pensé que llegaríamos tan lejos Eh, eh, el, el, es, hasta el capítulo 10 De hecho, muchas veces pensé en dejar de subir video Y creo que, pues realmente No sé, algo me dijo No, no, sube, tú sube videos, tú sube Quizás no has crecido como tú querías Pero bueno, realmente sí me gusta hacer videos Lo que pasa es que A veces sí, es como que Me, me, me desanimo Porque, pues el canal No crece, no avanza Y eso que estoy subiendo el contenido que ustedes me están pidiendo Porque, sí, he visto que Otros juegos que he subido al canal Videos que ya no están Por cierto, los he borrado Porque no tiene caso tenerlos ahí Porque no tienen visitas No están generando nada Están ahí de adorno Y fiesta Fiesta fue el que, bueno Con el que mis suscriptores que tengo Me han conocido Y, bueno, le agradezco al juego Por darme estos Creo que somos 120 120, 120 suscriptores en el canal Sí, son muy pocos Pero bienvenidos sean Todos ellos Los que se hayan suscrito Porque van a tener Más de Este Guerrero Que tienen aquí presente Y como se los mencioné Vamos a conquistar Tierras Que no hemos visto Tierras que aún están por descubrir Y conmigo Adelante Como su capitán Y su comandante Créanme Que nada será imposible Y esta vez les prometo Que traeré un poco más Seguido El fiesta Videos de fiesta Porque sé que lo desean Bastante Sé que Les gusta este juego Y no volver a caer En mis mentiras Como caer en las mentiras De 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 ella Sí, desesperadamente Mames Caigo en sus mentiras Y lo peor de todo Es que caigo en las mías Bien Al Al A lo que vamos Bien ¿A qué vamos? Ni puta idea Así se los digo Ni puta idea Que voy a hacer el día de hoy Bien Si nos fijamos En nuestras aventuritas En nuestras misiones Tenemos Cinco Armas brillantes Aún no sé Cómo carajos Hacer el Elru Tengo los pergaminos Pero por alguna X o Y razón No lo puedo aprender La guardia De los piratas maras Aún no Vamos a Vamos a ir con este güey A ver qué nos dice Aún no está Aún no se ha movido El contador Y Bueno La casa de los De los Kevin Ah mira Este sí lo puedo hacer Uno de ocho Ah qué bien Ah sí Es que ya me había Había entrado anteriormente Había entrado anteriormente Al 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 juego Y estuve haciendo una misión Pero No sé qué carajos Me metí a hacer Pero La La Estaba La estaba haciendo Estaba 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 Completando Esa Esa bendita Esa bendita misión Sí Yo lo sé Pero En fin Estamos de De vuelta A ver qué Qué carajos Sucede el día de hoy Por lo pronto Pues Novedades Aquí En el En el juego Ninguna No tengo amigos Sigo sin tener amigos Soy un maldito Solitario Un men Que juega por sí solo Y Vaya Este Hay lag Y eso es bueno Eso es bueno Que haya lag Es bueno que haya lag Porque ustedes saben que Si en algunos de mis videos No hay Ni siquiera Una más Mínima Pizca De lag No son videos míos No soy yo Están viendo otro canal Y no No soy yo Si soy yo Tiene que haber lag Si o si O sea Es como mi Es como mi 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 firma Mi sello Lo que me Lo que caracteriza Lo que caracteriza Este canal El maldito Lag Ah Qué triste Y eso que Tengo una computadora Entre comillas Ah Mejor Entre comillas Porque Ya vi que Necesito Al menos Otros dos gigas En ram Para que esta madre No se me esté laggeando Y eso que O sea El juego No ocupa Demasiados requerimientos Pero miren 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 Qué asco Bueno Bueno Después de Una larga espera Hemos llegado Al de Rhyme Y como es costumbre Tengo un chingo de lag Y siempre es aquí Siempre Es aquí Es aquí En donde tengo Lag A morir Y no entiendo Por qué Mira 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 Qué asco Me repugna Tan solo Saber que aquí Tengo un chingo de lag Y o sea Güey Al Chile No sé por qué Al ser porque Ha de haber Mucho Mucho jugador Aquí Y andan vendiendo Sus cosas En Mames Un chingo de lag Mira Qué asco Me repugna Estás temen Ok A ver hermano Qué haces ahí parado Aperciuta y únete A furia de los piratas Mara Lista de aventuras En proceso Sí hermano Pero pues Déjame entrar Entonces Aventura del reino Campo de batalla Esto Ah Que está Furia de los piratas Mara Ah Participar Oh Hijo de perra Qué cabrón No se puede A ver Participar Bien Compas Hardcores Como pueden ver Ya vi cómo entrar Ya vi cómo entrar A participar en esto Pero desgraciadamente Hay un horario Para ese tipo de eventos Y como sabrán Pues Es muy noche Es muy noche O sea Si juego a esa hora Pero a esa hora Estoy jugando Generalmente League of Legends Ah Maldita sea No puede ser Y aquí tenemos Al Joker Mario Y el reo Tenemos El mismo cuerpo Escucha El Joker Se puede describir Con dos palabras Rápido Y ágil Este vato Que compra Oh mira Tiene habilidades Ah mira También me ven De habilidades Este no lo puedo Comprar Este ya lo tengo Alquimia Ah Mira Aquí está Aquí está No es el RU Que Se supone Que Debo de comprar Y El artículo Ha sido adquirido Ok El RU Que es una misión De las que yo tengo Por ahí Metal Este es Objeto de encantamiento El RU La habilidad de producción seleccionada No puede ser aprendida Y no entiendo Por qué no la puedo aprender Si me los están pidiendo Ya en una misión La misión No, no es la I No es la I Es la H Mientras que este vato Hace sus trucos No, no es la H Maldición Es la L Aquí Armas Dice El RU Y Por alguna Extraña razón No se puede No puedo aprender Esa cosa Si alguien Está viendo Este video Por favor No sean hijos de puta No sean hijos de puta Y dígame Cómo carajo Voy A realizar eso Por favor Si no es mucha molestia Y de la manera más amable Les pido su ayuda Queridos suscriptores Ustedes son para mí Unos muy bonitas personas Por estar suscritos A mi canal Y Ni modo Vamos a tener que ir Ahora a completar esta misión Mejor Porque la otra no se puede No se puede Esto de De esa maldita No, no, no No puede ser Bueno Una vez Esto se termine Por lo de La fama y la gloria Esto es mineral de cobre Esto lo tengo desde nivel 11 Y no puedo Épica Normal, normal Y diaria Bueno Esto no me interesa Realmente Esto no me interesa Acá tenemos Varias Podemos ir a esta No, una Una de nivel Un poquito más abajo Calendario De adviento Condición de personaje Nadal Manzana Graficando en el PC Hulu No Almas perdidas Mira Puedo utilizar esta De las almas perdidas Y ver Que Que rayos Se está haciendo Mientras que Esperemos que Los piratas maras La completo Y creo que Una vez completada Todo ese desmadre Creo que ya podemos Pelear contra nosotros mismos Según hasta donde Yo recuerdo Tenemos que pelear Contra nosotros mismos Para que nos asciendan De No sé En un título mejor De que podamos No sé No sé cómo decirlo Pero creo que Por ahí va la cosa No creo Creo que es más o menos así Mira En reclutamiento Para furia de las Hijo de tu puta madre Es en serio Es en serio A ver Dice que Ha empezado Maldición A ver Lo lamento Carnales Igual esto no lo van A ver ustedes Voy a regresar Voy a regresar Porque dice que El reclutamiento Ha empezado Entonces Quiero hacer Esa maldita misión Ya Vamos a ver Si se puede Quiero enfrentar A esos Jack Sparrow Y quiero enfrentarme A esos A esos Barba Negra Y A todos ellos Ya para liberarme De esa maldita misión Dice que Se está Apenas reclutando Entonces vamos a ver Que O sea Que onda con esto Porque ya Lo quiero terminar Así que Vamos para allá A ver Ok Se supone Que es aquí Ok Participar Pero si me acaban De decir Que si Que se está ¿Es este? No Es que ¿Cuál es? Oh A ver Se supone Que ya Ok 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 ¿Sí o no? Ya no entendí Sí ¿No? Sí ¿No? Se supone Se supone Se supone Se supone Se supone Se supone Que sí ¡Gracias! Voy a empezar la aventura Creo que el diálogo Lo hice mal ¿Me suben de posición? ¡Oh! Sí, tiene razón Es subirte de posición Este es el mejor camino que sigues para ser adulto Reúne todo tu poder para crecer y así podré Se fortalecer en algo más tarde Sé fuerte Lo que deseo decirte es que Deberás de combatirte a ti mismo para crecer ¡Oh! Lo veo Ahora te recuerdo lo que Romenos y Robin estaban hablando Busca al Gran Maestro, sean en el bosque nublado Al ser nivel 20, en ese caso ¿Deseas hacer acuerdo? ¿Abogado? Así de ser el forma No sé quién pito sea abogado Pero le vamos a dar que Que sí, no sé quién pito sea abogado Este Ok, pero No entiendo A ver, vamos a ver Creo que Ah, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡La puta madre, güey! Aquí va, aquí sí entra este meme de que Vine buscando cobre y encontré oro ¡Güey! O sea, no mames ¡Güey! Este va a ser un pinche episodio Que empezó Bien caca Caca, güey Caca, porque Cada vez que entro No sé qué pitos voy a hacer En el siguiente video De hecho, tengo que cambiar eso Tengo que cambiar eso Tengo que Al momento de entrar Ya saber qué hacer Decir Ah, voy a hacer esto Voy a ir por acá Voy a ir acá De hecho Fuera de camas Voy a estar respetando misiones Y me voy a Me voy a organizar A decir Ah, voy a ir a esta Mientras grave voy a hacer esto Voy a hacer aquello Porque Siempre Entro Y no sé qué hacer Siempre Siempre, güey Pero Aquí O sea Completamente El capítulo ha dado Un giro Un giro Inesperado ¿Por qué? Simple Güey, no mames ¡Uy! Se viene lo perro, carnal Una batalla contra mí mismo A ver si es cierto Vamos a comprobarlo Vamos a ir con el vagabundo este Que está ahí parado Como imbécil Cada vez que vamos Por aquí al bosque Creo que No sé si coma No coma ¿Qué hace de su vida? ¿Se la pasa todo el día ahí? ¿Cuando quiere orinar? ¿A dónde va? ¿Cuando quiere cagar? ¿Dónde caga, güey? Son preguntas que Después creo que Nos las darán Igual creo que Lo que me importa ahorita es Llegar con él Y decir Oh, veo que Por fin Te vas a enfrentar a ti mismo A huevo, carnal ¡A huevo! Dios mío O sea El capítulo ha dado Un giro Inesperado De ser Un comienzo Aburrido Empezó a Turnarse Interesante Y lo digo por mí Porque realmente Quiero ascender Quiero saber ¿Qué carajos va a pasar Cuando me asciendan De posición? Quiero saber Si No sé Me dan ropas nuevas Porque estas pinches ropas El cabrón este No se las quitan No sé si estén sucias No las lava el güey Sus armas también Ya tienen rato Seguro están llenas de sangre Y necesito Necesito Nueva Nueva ropa Nuevo Nuevas armas Nuevas habilidades Y más cosas Entonces Estamos cerca de llegar Con el Dice Con el gran Maestro Sin O sean O Sean O como carajo Se llame Para encontrar Nuestro destino Y subir Además Tengo un abogado Entonces Si Me llegan a timar En el juego Lo voy a consultar Con Con mi abogado Con mi amiguito Abogado Que acabo de hacer Abogado Si ves esto Espero que estés disponible Para cualquier cosa Que yo tenga Mira 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 Que hijo de la verga Bien Perdone Mi nombre es Ryukazuki ¿Es usted El Han Maestro Sin? Así es El mismo Sin ¿Qué te trae acá Elfo? Me dices Elfo Comenzar La aventura ¿Eres tú Ryukazuki? Claro que sí Sí El mismo Encantado A ver Voy a hacer El post De Señor Anciano Eres lleno De buen espíritu Estoy seguro Que tienes Preguntas Sobre el cambio Pienso que estás listo Pero te falta Algo más De experiencia Pero de verdad He estado muy ocupado También he ayudado A matar monstruos Un guerrero Verdadero nunca Cuenta sus esfuerzos Parece que te falta Algo de lo básico No creo que te sea importante El cambiar de profesión Debes de seguir aprendiendo Vete a casa Y olvídate de esto Niño Qué hijo de perra Sí Perdona Estuve muy apresurado Pensé que contuve Todo a causa De mis esfuerzos Se me fue la razón Perdóneme Bien Supe que razonarías Tienes todo lo necesario Para el cambio de profesión Te contaré de lo que se trata Pero estate atento Solo lo haré una vez Para superarse uno mismo Debes ir a la mazmorra De sombra Muchos han ido allá Y perdido la batalla Contra sí mismo Es muy peligroso Viendo las cosas Demasiado fáciles Y de otro aspecto Esta vez deberás hacerlo Todo por ti mismo ¿Estás listo Para entrar a la mazmorra De las sombras? Entra con precaución Dentro de la De la mazmorra De las sombras Vas a enfrentar Algunas pruebas Ok Bien Ya voy a entrar A pelear contra mí mismo Estoy No estoy listo Wey No estoy listo A ver Tengo pociones Sí Maná y vida Pero no tengo piedras Entonces Lo mejor sería Y este Abrir el inventario A ver si tengo un pergamino Que me mande para allá Y comprar Piedras Necesito Piedras No Este no me interesa Oh mira Sí pero no Tengo un pergamino A rumen Sí a rumen Vamos a utilizarlo Y nos vamos para Oh Que kawaii Destiné Miren pero miren Como está esa waifu papá Como sea Se los dije Zeus va a estar conmigo El poderosísimo Zeus Me ha mandado la señal Ese mensaje que apareció Fue una señal Yo se los dije Yo se los dije Bien Bien Vamos A toda costa A comprar cosas Que necesito Piedras Y todo ese pinche desmadre Que este Voy a necesitar Para poderme enfrentar Acá bien chido Contra amigo mismo Creo que no va a ser Algo fácil Quiero pensar yo Y a ver Que Que trae Que nos trae Y bueno Aquí también tengo un chingo Que novedad La verdad Es que no me sorprende nada Y vaya Ahorita Han cambiado el Ah mira Ahí está mi abogado Han cambiado el El Este El Como se llama Este Esta madre El mapa Que carajos Quieres abogado No necesito tus servicios Creo que es acá No Creo que es aquí Con ella No Habilidades no Las habilidades no Es con este wey Con Con este wey Este wey Quien es No Es el herrero Este wey No Este wey No es Este wey Quien es ¿Dónde carajos Compro Las pociones Y todo ese Madre Donde Tu ¿Quién eres? Maestro de licencias No No te necesito a ti ¿Dónde mierdas Estás? Ok hermanos, ok Ya he comprado, he comprado 5 piedras De HP Y 5 piedras De maná, aparte tengo aquí Mis pociones, espero que Que sea A la verga, que sea suficiente Que sea suficiente Con esto, porque no Quiero perder Sería como que Algo feo Aquí está un duendecillo Y de los feos, tío Donde está el maldito portal Por aquí viene, donde está el portal Oye, por aquí viene, ¿no? Maldita sea, no, no es cierto, mentira Bueno Esta parte la voy a cortar Voy al mar de la avaricia, porque Por aquí no está la entrada al bosque nublado Y tengo que ir al maldito bosque nublado Pero espero que con las 5 piedras De HP y las 5 piedras Que compré de maná Sea más que suficiente Porque si no No sé qué voy a hacer De hecho Tengo 554 monedas 29 de plata Ninguna de oro Soy pobre Soy pobre Mi situación económica Está igual que Mi situación amorosa Bastante destrozada Basta de decir cosas Bueno Los veo ahí En un 2 En un 3x2 Estoy A la expectativa No sé qué Qué pruebas Me vayan a dar No sé si En cuanto entre Vaya a pelear Contra mí No, no lo sé Vamos a ver Tengo 5 piedras Y 5 piedras No quise comprar más Porque no me quería quedar Pobre Este Vamos a ver Oye Qué pedo con esto Ese güey ¿Quién es? ¿Es un nuevo monstruo? Bueno ¿Estás listo? En la mazmorra de sombras Entra con precaución Dentro de la mazmorra De las sombras Vas a enfrentar Algunas pruebas ¡Oh! Dios mío ¡Oh! ¡Sí soy yo! A la bestia Tiene un chingo De vida Este cabrón ¡Hostia! ¡Ah! ¡Sí me va a chingar! ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿No puedo? Ah, ya Ya me puedo mover Mames lo que Me bajo güey Y siendo yo eh Lo que me bajo Puta madre De ver Compa Demonios ¡Oh! ¡Oh! Soy quien crees Este mundo No necesita gente incompetente Como tú Voy a eliminarte Y competirme En la verdadera esperanza De este mundo Hostia Está bastante fuerte esto eh No sé si aquí Puedo utilizar Este La 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 casa A ver Creo que no puedo descansar Demonios No se puede Ah No mames Me van a terminar Este Oye No puedo utilizar Esto ¿Por qué? Hostia No mames Güey Este güey Me va a poner Una putiza Güey Dios mío Me voy a acabar Mis pos Güey Me va a poner Una putiza Este cabrón Yo lo sé Me va a poner Una super putiza Vamos para allá Puede ser Güey No puedo creer Que le hayan puesto Tanta vida Realmente quiero pasar Tiempo contigo Pero no es No vas a No sabes llegar a mí Si sigues La luz azul Hostia Ah Ya vi Quién es Ya Ya vi Ya vi Dije Que Pero es que Me está pegando Ay Dios mío Ah Ah No puede ser Hermano Es en serio 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 Nivel 14 Ah Demone Debí haber comprado más No creo que Ay Güey Va a estar bien cabrón Pasar esto Va a estar cabrón Lo peor de todo Y esta pendeja Ahí viene Ah Lo peor de todo Güey Es que Lo peor de todo Es que No No Ahí viene Este pendejo Mames No Mames Mames Debí haber comprado más Güey Debí haber comprado más Güey Ah No puede ser Me van a Están trapeando Están trapeando el suelo conmigo De eso está más que Que va a deber haber comprado otras 10 No hay bronca No hay bronca No hay nada que no pueda hacer Ok Se supone que Se supone que ya no No sé si deba sobrevivir los 15 minutos O qué rayos De Ah Aquí está otro abajo Debería haber Debería haber forma De que Puedas descansar Porque O sea Si está bastante Cañón esto De que no puedas descansar Luego este vato No sé Qué le dan No puede ser Mano No puede ser Dios Debe haber comprado más Y estas cosas No las puedo usar No sé por qué No te puedo decir Esta área No Es que Quiero utilizar mis pociones Pero Bonita sea Habilidad Porque ya no puede ser aprendida Minería Este Qué Ya tienes la habilidad Reseta el RU No sé si puedo hacer aquí Pociones No dudo mucho Que lo pueda hacer Reseta el RU Reseta el RU Creo que no Se va a poder Que tiene una receta Para los Ah aquí está No no Devolverá No Eh Pocion HP nivel 1 Demonios El tiempo corre El tiempo corre El tiempo corre Yo no tengo vida Qué novedad Tiene alguna forma De descansar ¿Por qué ¿Por qué no puedo? Y no tengo pociones Maldición 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 Jacky Le estoy apretando A lo pendejo Le estoy apretando A lo pendejo No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Ay demonios Debería haber comprado más Y ni siquiera Me están subiendo de nivel O sí Creo que no Ya no tengo Pociones estas Estas no las he utilizado Pero estas sí Dios mío Ok compañeros Lo más seguro Es que muera Tengo 13 minutos Y no sé si A ver Me dio un tiro Conmigo mismo Pero ya Tengo miedo Te tengo miedo ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa hueá? Puta madre Es en serio Es en serio Sombra arquera Marlon Carajo Carajo Bien Vamos Se puede Se puede hermano Se puede Vamos Vamos Ryu Vamos Ryu Vamos por ese ascenso Cabrón Vamos por ese ascenso Es que o sea Si le bajo Pero estos vatos También bajan más Y tengo que seguir Según eso La luz azul Dice Si sigues la luz azul En la oscuridad Vas a llegar a mí Vas a llegar a mí No lo sé Aquí hay algo Que está apuntando ahí Me emociono Que la tengo que seguir Y no sé Si me pueda Quedar a descansar No sé Puede Sigue sin poderse ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo puedo golpear No, ¿verdad? No Solamente Tengo que seguir La La luz Bien No importa Es que Voy a ver si Puedo recuperar Ojalá Y pudiera recuperar Vida más pronto Es necesaria Una participación activa Para cumplir Las aventuras Mi vida no sube Ah, ya, ya subió Seis puntos Nada más Once minutos No sé si Tenga que completar La aventura Después de los once minutos Todavía me quedan Dos piedras Pero no sé Qué vaya a pasar Después de aquí Porque Qué Qué pasa ¿Por qué estás donde vas a dormir Para siempre? ¿Te gusta ese sitio? Espero que te guste Porque Este es donde vas a dormir Para siempre Prepárate No, no, no No mames No ¿Qué es esto? No Es que mira la vida Que tiene Ayuda Ayuda Qué guapa Ayuda Bueno Me va a poner Una Super Hiper Mega Putiza Este Wey Que No Ah No No Quiero Ya no Tengo piedras Ah Ah No 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 No, 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 no. No. Ah, condición. ¿Tambulándose? Ah, wey. Wey. No. ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estoy con el culo roto en el piso! ¡No! 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 ¡Maldición! ¿Por qué no puedo descansar? No, no... Se usted fallado Güey, no mames O sea, puede que la aventura no sea tan cabrona Pero bueno, ya al menos ya me dio una idea De lo que me espera Dentro De Pues dentro de Esta misión, ¿no? Ya sé lo que me está esperando Pensaba que sí le iba a pasar Pensaba que le iba a pasar ¡Oh, la puta, puta madre! Disculpen, chicos, disculpen Es que aún no lo supero, ¿sabes? Es como que Puta, malto, mi poderío, güey Y eso porque Zeus me dio su poder Y ni así, güey, ni así Pero, o sea, por Dios O sea, no No, no Debe haber comprado más de cinco Bueno Hasta aquí voy a dejar el gameplay, amigos Realmente Me gustó mucho este capítulo, realmente lo disfruté A pesar de que empezó como una mierda Porque realmente empezó Empezó mal, el gameplay empezó mal Este Signo de promoción Lo necesito Ok Mientras haré esta misión Fuera de cámaras Y Compraré más piedras Compraré unas 10 O 15 No sé Creo que hay un 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 ítem En el cual te hace Hace que tu vida máxima aumente, ¿no? Si alguien sabe cómo Cómo se llama ese ítem O dónde lo puedo comprar Dónde lo puedo conseguir Déjenme en los comentarios Para irme preparando El próximo gameplay Definitivamente Lo tengo que pasar Tengo que pasar esa prueba Retándome a mí mismo Y Creo que sí Hay un Hay un ítem En el cual te Te hace que tu vida máxima Crezca Y Si es así Solamente así Voy a poderle ganar Eso Llevándome 10 15 piedras Las piedras S.P.K.S. No las ocupe Porque tenía Pociones de este lado Pero ya no tengo Y de hecho Necesito comprar pociones O hacerlas Tanto de vida Como de maná Porque ya Ya no tengo De hecho Si me fijo en el inventario Sí De hecho No tengo Ni No tengo No tengo No tengo Que malo se ve Esto que mal A hueva Si me voy a quedar Aprovechando Que es temporalmente Ya Pues así La verdad El gameplay Estuvo Estuvo bastante A mi Se me hizo Bastante bueno Este gameplay Está bastante Me gustó el capítulo Realmente Porque O sea Estuvo emocionante Me pusieron Arrastraron conmigo Me pusieron una putiza Y terminé con el culo roto En el piso No hay bronca El siguiente Que va a terminar En el piso Con el culo roto Va a ser Mi otro yo Mi otro yo Me ha vencido Y necesito Hacerme más 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 fuerte No de hecho Si me estaban No me han dado experiencia No me dan experiencia Bueno ni pedo Pero Hasta donde yo sé Creo que si hay un Un No sé si Debe de haber algo Para que Incremente mi vida máxima En mi vida Y el maná Hasta donde yo sé Si lo hay Pero Este O no sé Si sean por eventos No No entiendo Si alguien lo sabe Pues En los comentarios Me lo pueden Si me lo pueden Dejar escrito Perfecto Si no Con los amiguitos Que acabo de hacer O Por aquí pregunto En el chat De fiesta A ver si hay algo Que pueda Que pueda hacer Porque Si quiero completar Esa misión Ya Ya estoy Por fin Disputos Casi cinco capítulos Al fin Al fin voy a poder Realizar esa misión Del ascenso Y Me pusieron Me pusieron Una arrastrada Hicieron conmigo Lo que quisieron Me pusieron De cuatro Me penetraron Analmente Ay Dios mío No puede ser En fin chicos Hasta aquí voy a dejar El gameplay De hoy Espero que les haya gustado El gameplay Tanto como a mí Porque A pesar de que empezó mal No sabía que hacer Iba a ser lo de los Mara Pero gracias a Que volví ahí Con el capitán Shutian Y me Le moví A las misiones Que tenían Ahí disponibles Pues pude descubrir Cómo acceder A esta misión Así que Este gameplay No fue en vano Como casi todos los demás Si hicimos algo Ya sabemos A lo que nos vamos A enfrentar Entonces Necesito un poco Más de cobre Para llevar Un chingo De piedras SP Y un chingo De piedras HP Porque Si no encuentro Esta Algo que pueda Incrementar Mi vida Máxima Va a estar Bastante difícil Y de hecho Creo que si hubiera tenido Un poquito más De piedras SP Lo hubiera Pasado a la primera Pero desgraciadamente No Ya sea lo que me enfrento Y sin más Que decir Hasta aquí Dejo el gameplay Espero que les haya gustado Si les gustó Este gameplay Este magnífico Y épico Gameplay Y si les gustó La putiza Que me pusieron En todas las batallas Dejen un like Y pasense Por mi canal Que tengo más Vídeos De Fiesta Online Les estaré dejando Por aquí Algunas etiquetas De los anteriores Gameplays Que tengo De Fiesta Desde El anterior Que subí Para que lo vayan a checar Y vean que hicimos En el gameplay anterior Y si les gustó Este gameplay Vean todos los demás Y si les gustó Todos los demás Suscríbanse Que no les No es No es No les cobran Nada Es totalmente Gratuito Y para aquellos Que están suscritos Pues solamente Activen la campanita De abajo Para que Cada Tres milenios Que suba videos Se den cuenta Y Youtube Les avise Que subí Nuevo video También Abrí Un par de Bueno Una cuenta De Una cuenta De donaciones Para aquellos Que me quieran donar Lo que sea Su voluntad Esto para Pues mejorar El contenido Del canal Para tener Algo más De calidad Que el audio Sea mejor La maldita computadora Que ya no tenga lag Y entre otras cosas Pero Si gustan hacerlo Acá abajo Yo les dejo El link En la descripción También Y pues nada Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Como les mencionaba Denen like Suscríbanse Para hacer más En esta Bonita comunidad Si me quieren agregar Al fiesta Aquí está mi nickname Ya saben En que servidor También estoy Es el único Servidor en español Que hay Y Como les digo Mi Mi plan Es hacer un gremio Con mis suscriptores Y Espero Espero Se Entren Y si me ven por ahí Me agregan Ya ven Mucha gente Me ha estado Bueno no mucha gente Pero Varios me han estado agregando No se si sean suscriptores Míos o no No se si me ubiquen Pero Yo aquí los voy a estar Aceptando a todos Y si Después somos un buen Hacemos un Hacemos un gremio En honor A Zeus Y a los dioses del Olimpo Para Conquistar Fiesta Sin más que decir Nos vemos Hardcores Que estén De puta madre Y nos vemos Dentro de unos Cuatro milenios Hasta luego Chao